Hola, ¿qué tal estás? Hoy te voy a enseñar cómo trabajar las cervicales incluyendo toda la zona de hombros. ¿Por qué? Porque los hombros suelen estar relacionados directamente con las cervicales. Entonces, si tienes problemas a nivel cervical, tanto anterior como posterior, vamos a trabajar los hombros para que puedan estar incluidos. ¿Duele el hombro? ¿Duele el codo? ¿Duele la mano? ¿Duele la muñeca? Muchas veces entonces encontramos problemas a este nivel. Y ahora, si te interesa, nos vamos al gimnasio. La forma de tumbarte en el suelo es sentarte, acercar tus nalgas hacia la pared, pero no excesivamente. Hay que dejar sobre unos 20-25 centímetros. No tiene que estar pegado a la pared. Te tumbas sobre tu espalda, giras las piernas y las pones sobre la pared. Sobre la pared. Pones los brazos a lo largo del cuerpo, con las palmas mirando hacia arriba. Y empiezas a coger aire y a soplarlo. Vuelves a coger aire y lo vuelves a soplar. Vuelves a coger aire y lo vuelves a soplar. Y lo vuelves a soplar. Inspiras, un, dos, y sopla. Un, dos, tres, cuatro. Ponemos las manos encima de nuestro tórax superior, justo en la zona del esternón, y seguimos soplando. Inspiramos, y cuando saquemos el aire, nos ayudamos con las manos. Doblamos un poquito las rodillas, siempre un poquito dobladas. Volvemos a respirar, y volvemos a soplar. Al paso de los días, alarga las respiraciones. Haces más respiraciones. Abrimos los brazos y los ponemos en cruz, alargando nuestros brazos hacia la derecha y hacia la izquierda. Y continuamos soplando, bajando el tórax. Inspiramos, y cuando soplamos, alargamos un poco, muy suavemente los brazos. Siempre ha de ser muy suave, sin hacernos daño. Volvemos a inspirar, y a soplar, bajando el pecho, bajando el desternón, alargando suavemente los brazos. Y los dedos. Volvemos a inspirar, y volvemos a coger el aire, y volvemos a soplar. Siempre alargando los dedos, y los brazos muy suave. Insistiendo en la expiración, bajando el pecho. Volvemos a expirar, y seguimos. Estirando nuestros brazos, a medida que vamos soplando. Vuelves a coger aire, y lo vuelves a soplar, estirando los dedos, brazos. Subimos un poquito más. Si no fueras capaz, por dolor, te quedas a la altura que pudieras subir. Si no, te quedas abajo, en donde estabas, a la altura que puedas. Sigue soplando, y alarga un poquito los pies, a partir de los talones hacia el techo. Siempre que soples, alarga talones, y alarga suavemente los brazos, sin hacerte daño. Muy suave, son 100 gramos de estiramiento. Vuelves a inspirar, y vuelves a soplar. Y ahora abrimos las manos bien abiertas, bien abiertas, aquí no te vas a hacer daño. Volvemos a soplar, y alargamos bien los brazos, y estiramos bien las manos. Y de nuevo, inspiramos, y volvemos a soplar, largo, largo, largo. Volvemos a poner las manos en el tórax superior, ayudándonos con las manos a bajar las costillas superiores, aguantando la cabeza atrás, que no se nos venga hacia adelante. Cuando soplemos, aguantamos la cabeza, repetimos, soplamos, y subimos un poquito la barbilla hacia arriba, para estirar los músculos más centrales anteriores del cuello, y volvemos a soplar. Cuando soplamos, bajamos el tórax, subiendo un poco la barbilla, y volvemos otra vez, inspiramos. Y mientras realizamos la insistencia del tórax superior, flexionaremos un poquito los tobillos hacia nosotros. Hacemos una flexión dorsal del tobillo, soltamos, y volvemos a repetir. Volvemos a inspirar, nos ayudamos con las manos, bajando el tórax superior, subiendo un poquito la barbilla, y doblando los tobillos un poco, provocando el estiramiento de toda la cadena posterior de nuestro cuerpo. Volvemos a abrir los brazos en forma de cruz, a 90 grados, y ahora lo haremos toda la vez. Brazos y tobillos. Inspiramos. Soplamos. Y subimos las manos, las levantamos del suelo, provocando el estiramiento de toda la parte del antebrazo. Relajamos. Y volvemos a hacer. Inspiramos. Soplamos. Y subimos las manos, las levantamos del suelo, provocando el estiramiento de la cadena posterior. De toda la parte del antebrazo. Y subimos las manos, las dejamos caer. Volvemos a ir, volvemos a inspirar, y volvemos a soplar, levantando de nuevo otra vez, un poquito las manos. Y subimos. Acuérdate que cuando relajas las manos, relajas también los tobillos y vuelves a hacerlo. Vuelves a inspirar. Y cuando soples, vuelves a estirar las manos, y vuelves a flexionar los tobillos, para estirar la musculatura posterior. Estamos trabajando en la cadena posterior. Y relajamos las manos. Y para acabar la clase de Stretching Global Activo, rodillas al pecho, rotas, giras sobre tu cuerpo, y te levantas ayudándote con las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!